La verdad que muy contentos compartiendo con los adultos y adultas mayores de Morón, dentro de los centros jubilados de todo el distrito, esta fiesta de cierre. Han vivido, me contaban, jornadas muy intensas, de mucha alegría, de compartir. La verdad que es un momento de encuentro, así que muy entusiasmado. La verdad que es una propuesta recreativa para toda la comunidad de Morón, para que disfruten de las vacaciones, para que puedan pasar un verano agradable, con muchas propuestas culturales, escenario cielo abierto. Estamos muy entusiasmados y la verdad que la energía, la vitalidad que nos transmitieron hoy nuestros adultos y adultas mayores, contagian, contagian y nos permite seguir con mucha fuerza trabajando para que Morón sea cada día mejor. Yo voy a Coachín del Club Morón, re divertido los grupos de los jubilados, hermoso todo. Muy lindo lo que hacen por los mayores. Nos dan de todo, a los chicos, a nosotros, a los grandes. Para nosotros la edad que tenemos es una alegría. Y compartiendo con las familias de Morón el cierre de las colonias de verano, de la colonia de niños, niñas, también tenemos colonias de adolescentes, de adultos mayores, para personas con necesidades especiales. Más de 6.000 vecinos y vecinas fueron protagonistas de esta fiesta, de las colonias, del cierre. La verdad que es muy contento, ya hace casi 15 años, de esta política pública de inclusión, de integración, que son las colonias en todos los barrios de Morón, para todos nuestros vecinos y vecinas. Así que muy contentos y orgullosos de cómo cada día hacemos una colonia de mejor calidad.